Gracias. 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 Muy buenos días. Muchas gracias. Antonio Real y Antonio Campos. Antonio Real, primero por invitarme. Es la gentileza de pedirme que viera aquí a hablar sobre un tema que efectivamente es muy muy grato. Y segundo por las palabras amistosas y cariñosas que ha detramado sobre mí. Pensaba que se iba a olvidar que mi padre era de actor. Gracias. Y el gran amigo ha hecho tres con él. Y, látima que habrá que proyectar el calidad de su duda, si conseguimos un premio. Voy a desarrollar cómo se ha ocupado en Hollywood en general, pero sobre todo, la academia de Hollywood, la academia que concede en el Óscar. Cómo se ha ocupado del cine histórico y del cine dramático, la principal enfasis en el cine histórico. Es decir, si se ha ocupado mucho o se ha ocupado poco, si lo ha reconocido, es decir, si lo ha premiado y si luego, una vez premiado o no premiado, estas películas de tipo histórico se han visto a sí mismos recompensadas por la taquilla. Es decir, si aparte de tener unos calardones confiados en la academia, el público ha resplendado, pasando por la taquilla, el éxito artístico de esas películas. Empezaré por lo primero, por el número. Es un género numéricamente importante en las películas históricas, en los premios conocidos por la academia y en las pruebas que hace Hollywood, pues numéricamente no es el género más importante. Numéricamente, como ustedes pueden imaginar, el género más importante ha sido la comedia y películas de entretenimiento de diversos tipos. En muchas épocas de la historia, incluso, el Cielo Oeste ha sido un cine mucho más frecuentado por los cineastas que las películas históricas. Es decir, que si no, tenemos al número de películas realizadas, tanto si vemos la investigación de películas históricas escritas en su, es decir, películas épicas, por así decir, como si pensamos en lo que se llama biopelículas, es decir, películas que tratan sobre alguna personalidad histórica, sobre un ser que ha existido, haya sido importante en la historia o no. Desde este punto de vista, el número es relativamente reducido. La comedia, o el western, sería mucho más importante, o el drama, por supuesto, el drama, mucho más importante. Sin embargo, si pasamos ya al capítulo artístico, la situación varía completamente. La academia ha premiado con muchísima frecuencia al drama, que es la categoría más premiada, pero en segundo lugar, sorprendentemente, la historia es la categoría más larguada, muy por delante de la comedia. La comedia, con frecuencia, ha sido un género menos preciado por la academia, ya después de citaré cifras, que ha premiado muy pocas comedias a lo largo de su historia, siendo, sin embargo, el género sobre el que los cineastas se han eliminado más, los guionistas, los actores, etc. La primera película premiada en comedia, trajo siete años en serlo, es una película por la parte deliciosa de Frank Capra, es esta que me interesa aquí, que es Sucedida una noche de Frank Capra, es la película premiada en el año 35, en el año 35, ¿se ve? Nada que es, nada que es. Bueno, esta película tiene una curiosa historia, estaba hecha por un director que en esa época era casi muy poco conocido, que era Frank Capra, luego sería grabado en varias ocasiones, y B.T. Davis no quiso aceptar el papel, porque no le gustaba, Luis Nalói también lo rechazó, y por fin le cayó el papel al Padre Colbert, que de ahí, ahí surgió una gran estrella al Padre Colbert. Esta película es la primera en la historia que tuvo los cinco grandes Óscares. Tuvo el Óscar a la mejor dirección, el Óscar a la mejor película, mejor actor, mejor actriz y mejor guion. Este es un edición que se ha repetido dos veces en la historia, lo repitió más tarde el Silencio de los Cordeos, y antes algo voló sobre el nido del mundo. Es decir, que la comedia está más representada en los Óscares, pero sin embargo, la vez que obtuvo un Óscar, a los siete años de crearse el premio, de crearse el premio de la Academia, sí lo consiguió en toda la visión. Este película marcó una época, tuvo un costo bastante reducido, y el filmar con fue muy teaquiera, y marcó una época por muchas cosas, por ejemplo, en esta escena, se muestra a Clark Gabor, que hacía de periodista en la película, ella es un millonario, él es un periodista, y Clark Gabor, en un momento de llenar, se quitó la camisa, se quita la camisa, y aparece con el pecho de nudo. Eso bajó las ventas de camisetas, de camisetas interiores en Estados Unidos, en un 35% al año siguiente. Sí, pero es un hecho estadístico. Y, por ejemplo, en la película, la de Forder monta en autobús, pasó en el autobús, una señora de unos 24-25 años, una rica heredera, y va a casarse con un señor, con el que no se casa, evidentemente, porque se encuentra a la belleza del carrivo. Entonces, a partir de ahí, se incrementó, aunque el contaje no esté estudiado, se incrementó enormemente el número de mujeres que viajaban sobre en autobús, y hasta ese momento, en el año 34, no se ha vuelto. Bien, termino con esta filmina. Y, como digo, la Academia ha premiado, fundamentalmente, el drama y la historia en detrimento de la comedia, de puestos, etc. Hay una clasificación hecha por un autor, que se llama Emanuel Levy, Emanuel, se escribió con una y me solo, Emanuel Levy, con una y griega, que ha hecho una clasificación de cómo la Academia ha premiado las películas desde el año 27 al domingo. Es decir, hizo una clasificación cuando la Academia estaba a punto de cumplir 75 años. Pero en esta clasificación, esta vez, es que el drama, el mar, va muy en travesa, es el joven de Europa, el drama, el drama, 47% de las nominaciones a películas, a lo largo de ese periodo, de esos 24 años, son películas dramáticas. En términos de drama, entiéndanlo ustedes, en un sentido amplio, no me estoy refiriendo solo a tragedia, en términos de películas que, aunque tal vez terminen bien, consecuencias terminen bien, sin embargo, presentan un problema serio, humano, social, político, etc. 47% de las nominaciones serían de dramas. Las otras categorías, como he dicho antes, serían biopelículas, porque las películas tratan de la biografía de algún personaje, un personaje a veces importante, a veces no, y biopelículas y películas épicas históricas. Las primeras son 24 películas, en el 74 año, lo cual es una barbaridad, significa un porcentaje que equivale al 32%. Entre ellas estarían, por ejemplo, La vida de Paster, El físico Paster, La vida de Zola, Estaría el hombre de Arabia, Estaría un hombre para la eternidad, etc. Y luego, en las épocas históricas, como Benú, como El gladiador, etc., serían 17 películas, que sería el 23%. Así que es un porcentaje enorme. Algunas de las dos categorías se confunden. La tercera categoría sería La comedia, que solo tiene 10 películas en 74 años. Poquísimo, dado las magníficas películas, las películas comediales que hace Hollywood, se llama la Academia, desprecia tanto a las comedias, como a los actores que hacen comedia. Y ha hecho un ejemplo, que trató siete años en reconocer una, y que solo ha habido 10 a una de la historia. E incluso, incluso en el caso de los actores, la Academia ha tenido, ha ninguneado a los actores de comedia. Piensen ustedes, que Chaplin, Charles Chaplin, Bastert Keaton, o Harold Lloyd, no tienen Oscar, ninguno de los tres, lo tienen honorífico, pero esto, los profesionales saben que no pueden estar. Que Cary Grant y Jack Lemmon, que sí tienen Oscar, o Tom Hanks, Tom Hanks, tuvieron los tres que hacer películas no cómicas. Cary Grant sería el actor por antonomasia de los 40, los 50 y los 60 de comedias. Sin embargo, cuando ha sido dominado, o ha conseguido un Oscar, eran películas que no eran comedias. Por lo tanto, le pasa a Chris Kelly, que viene como un Oscar, una película que tiene una comedia, por el country girl. Jack Lemmon, tuvo que hacer Días de Vino y Rosas, que era un drama, para que le haga un Oscar, también con el segundo Oscar que tuvo, en Salvar a la Tigre, y Tom Hanks, con Filadelfia, o con Forrest Gump, que tampoco son comedias. En los musicales, han sido ocho musicales premiados con el Oscar, que constituye un 11%. Podríamos decir que no han sido muy premiados, pero en relación a la comedia, dado que hay muchísimo menos musicales en la comedia, han sido bastante premiados, los intérpretes musicales también han sido despreciados. Y luego pasamos a la realidad de Six Pants, el Six Pants, la película de los thriller, que dicen en Estados Unidos, solo tienen dos Óscars, una cantidad ínfima, uno de ellos es Rebeta, y otro es esta que vemos aquí, que les mencionaba antes, el Silencio de los Corderos, que es la... el Silencio de los Corderos, los métodos que están recogiendo el Oscar, son el actor británico, y la joven, tiene dos o tres óscars, la Foster, o como se llame. Esta película, como ocurre con la otra que me ha quedado, con Alguien voló sobre el libro del Cuco, y con Suce una noche, que no hemos pasado antes, son las tres únicas películas de lectura, que tienen los tres, los cinco grandes óscars, director, película, actor principal, actriz principal, y guionista. En el Sispán, se da la paradoja, de que, eh, Hitchcock, el maestro del Sispán, no tiene ningún óscar como director, e incluso, sus películas, de sus películas, solo hay una que tiene oscar, que es Rebeca. Es decir, Psicosis, no tiene óscar ni la película, ni el director, eh, sospecha, no tiene ni el óscar ni el director, La Ventana es discreta, que mucha gente cita erróneamente, no tiene óscar, ni la Ventana es discreta, ni Hitchcock. Por lo tanto, podemos decir que la, la, la academia, también ha despreciado, no solo al Sispán, sino al maestro del Sispán. Hitchcock tuvo cinco nominaciones, como director, Rebeca, eh, el de hace poco que se lo había, como se lo había. ¿Con trago? Náufragos. Náufragos, sospecha, La Ventana es discreta y Psicosis, como director, eh, como películas tuvo cuatro nominaciones, Rebeca, con el posada extranjero, sospecha, y, eh, Spenbaum, la de Caligran, y, 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 no fue incorrecto, no fue incorrecto. Solo tuvo un Oscar con la película Rebeca, pero nunca como director. Las películas de guerra hay premiadas con Oscar, la primera de todas que fue Alas, la segunda Todo Tranquilo en el Frente del Este, El Puente sobre el Guay, Paton, El Cazador y Platón. Pero también es una cifra ridícula de las premiadas, son cuatro por cien, y Aventuras, también tiene una cifra ínfima, cuatro películas, el mayor espectáculo del mundo, La Vuelta de los 80 días, La Comisión Francesa, y luego el gran género por el que se conoce a Hollywood, aparte de la comedia, que es el Cielo Oeste, también está ínfimamente representado, solo tres películas han conseguido el Oscar. Cimarron, que fue la sumada tercera que lo consiguió, la película olvidada, Bailando con Lobos, que todos ustedes recordarán, y la última de Clint Eastwood, Los que no perdonan. Aquí también se da una paradoja parecida a la que ocurría con Rico en el suspense, y el gran maestro del cine del Oeste, y uno de los grandes maestros de la cinematografía mundial, que es John Ford, John Ford tiene varios Oscar, pero no tiene ninguna película de la peste. Y incluso me dice unas declaraciones, bastante al final de su vida, diciendo que estaba orgullosísimo y contentísimo con los galardones que le había conseguido la academia, pero que consideraba algo denigrante para el western, que ninguna película suya de western hubiera sido, por ejemplo, la diligencia fue nominada, pero no fue premiada. Y la otra, eh, ¿deserches? ¿Cómo se llama? Centrado del desierto. ¿Centrado del desierto? Sí, correcto. Centrado del desierto, esa película que para alguna de sus obras maestras del oeste no tampoco tuvo el premio, tampoco tuvo el premio. Sin embargo, él tuvo Oscar por cuatro películas, por el, en las rugas de la ira, por Qué ver era mi valle, por No me tranquilo, y por el soplón, como se llamase en español. El trator. El trator, perfecto. Bien. Ahora habría que preguntarse, ¿cómo llega la academia a premiar estas películas y no otras? Es decir, ¿hay cambalache ahí o no hay cambalache? Está cocinado, o se pueden comprar los Oscars, en otras palabras, o es una elección pura, democrática, hecha con seguridad y con rigor. Entonces, eh, adelantaré la respuesta ante la desarrollo ahora. En un principio, los Oscars estaban bastante cocinados, en el sentido de que estaban muy influidos por los estudios, y si los grandes estudios no querían que una película o un actor saliera, era difícil que saliera, ahora mismo el sistema es claramente democrático, aunque la academia se liquida, el sistema de selección de las películas y de premio de las películas, es claramente democrático y la explico. La academia está integrada aproximadamente por 5.800 miembros. De María, claro que se mueren unos, entran otros, pero aproximadamente son 5.800, nunca ha pasado desde 6.050, y está integrada por todas las ramas de la profesión que participan en un film. Es decir, actores, directores, guionistas, músicos, productores, relaciones públicas, etc. La rama más numerosa, y esto influye en los premios en los actores. Hay aproximadamente 1.315 actores. Quienes siguen los productores, que son 459, ya muy distanciados, después los guionistas, que son 409, los ejecutivos, 430, los técnicos de sonido, 409, los directores, 364, los técnicos de sonido, los que son 409, los que son 409, los que son 409, los que son 409, etc. Estas personas, todas de una u otra forma, participan en la votación. El Oscar ha conseguido una considerable reputación, primero por la televisión que no acabe, pero segundo porque desde el año 57 estaba basado en un sistema claramente democrático para la elección de los premios, aunque sea imperfecto. Para que un premio tenga fama, que se considere justo y tenga una clara proyección, yo diría que hace falta tres características. La primera, que sea visible, es decir, que todo el mundo sepa que existe, que sea difundido, que la gente sepa que pueda optar ese premio. La segunda, que tenga un cierto prestigio, y el Oscar lo tiene, el Oscar lo ven en Estados Unidos, es el destáculo más visto el año después de la Super Bowl, después del partido de la final del fútbol americano, y últimamente, el trabido de todo el mundo, por supuesto, que últimamente, por el añadido del desfile de boda que significa el Oscar, pues es visto por centenares de millones de personas en el mundo. Porque aparte del sispán, que significa si se va a llevar el premio mainstream o si lo va a llevar el desfile de los trajes de las señoras, atrae mucho a los espectadores en Estados Unidos, en Francia, en Alemania y en todo el mundo. Y la tercera característica de los Oscar, o de los premios importantes, es que sean alcanzables, es decir, que tú no creas que está cocinado, que esté al alcance tuyo en función de tu mérito y de tu valía personal de lo que has hecho, si has escrito bien o si has interpretado bien o si has firmado bien. Esto en el Oscar se puede decir que ahora mismo salen las tres cosas. Es un premio muy conocido, es muy difundido, tiene un nombre de prestigio, es una marca ya, y la Academia ve a donde se utiliza indebidamente ese nombre, y por última parte, son alcanzables 14 jóvenes, viejos, con un productor, un director, etc. El sistema, como digo, es democrático, y... no, eso es. El sistema es democrático desde que surgió un escándalo con esta película. Esa película, es una película de Betty Davis, que se llamaba, algo así como El Serenium Rumana, ¿o es esto? El Serenium Rumana. Es una película como... ¿Cómo? El Serenium Rumana, correcto. Es una basada en la novela de El Serenium Rumana, del mismo título, en Direction of Human Montage, y en español que se hizo Betty Davis con Leslie Howard, que se interacía, y en otro tiempo se llevó con Ashley, y ella es una camarera en Dublín, creo que era, y ella hizo una interpretación buenísima para la época, se lo tomó muy en serio, la Davis tenía que tener acento cognit en la película, y se llevó a una señora, que hablaba con ese acento, a ir a su casa tres meses, y todo el mundo pensaba que se le iba a dar. Por fin, la Davis se quedó sin Holacán, porque lo ganó Claude Corbett con Su Cielo Noche, y se lo quitó Claude Corbett. Pero la eliminación fue tal, porque todo el mundo esperaba que se iba a llevar la Davis, al menos que se haya nominada, que una amiga de la Davis, llamada John Blonder, que estaba casada por un tío muy popular, por Dick Powell, monté una campaña enorme en la Academia, diciendo que era una vergüenza que los estudios controlaran el mercado y controlaran la votación y tal. Se llamó tal follón que el propio Frank Capra, a pesar de que había sido premiado él y su película, como ya la Academia le habían dado varias bofetadas en otras ocasiones, en una ocasión en que Frank Capra, en una película, se diría que iba a ser premiada, sufrió un ridículo espantoso, porque en el momento en que el presentador dijo, ven Frank, que es tuyo, entonces en ese momento se levantó y no era para ir a la votación, se llamaba Frank. Y a las cámaras de televisión no existían, existían los fotógrafos que los tiraron el mito que estaba así. Entonces Frank Capra introdujo unas variaciones en la elección que incluyeron en el sistema que existe actualmente. de que es democrático. Otro pinchato de la Academia en este sentido es esta, también que la Academia se murió sobre todo a posteriori del ridículo, es Orson Welle de Ciano Cain. Ciano Cain, la primera consellada sinceramente por los críticos del mundo, que tuvo tantas cuatro años, cinco, ocho, diez, como la mejor película de la historia, solo tuvo un Oscar otro pinchato de la Academia, que contribuyó también a un cierto desprestigio de la Academia, entonces ya se produjo una meiosis. Y la Academia sin embargo se reivindicó con este siguiente, que es, la Academia se reivindicó con esta película que todos ustedes reconocerán, que es, eh, lo que habéis visto y se llevó, que batió récord en todos los últimos, en premios, obtuvo diez Oscars, tenía once nominaciones, y obtuvo diez Oscars, y luego en la Academia también. Esta es una película que es conocida por todo el mundo, ha visto absolutamente todo el mundo, eh, batió, batió, batió tal récord de taquilla, que tardó, eh, treinta y cinco años, treinta y cinco años, en batirse el récord de taquilla, que ya había, que la Academia había tenido. La Academia fue una clima costosa, pero eh, cuando se estrenó, eh, como digo, superó todas las expectativas. La, la Metro y Osernic habían sido muy listos en crear una maquinaria publicitaria para promocionarla, y crear una maquinaria publicitaria que, para decirlo, esto es una idea, en el año antes del estreno, que es el año que terminaba la Guerra Civil Española, la prensa americana dedicó mucho más espacio a la película Oriente Seguro, que a la Guerra Civil Española, a pesar de que había americanos envueltos en la antigas de la Argentina y en un acontecimiento internacional, seguido con relativo interés en Estados Unidos, sin embargo, la prensa americana dedicó más espacio a la película. Eh, Osernic creó unas expectativas enormes, por ejemplo, en el, en la edición de la protagonista, eh, siempre se pensó que el protagonista tenía que ser Clark Gable. Hasta el punto, entre las leyendas que surgieron sobre la película, es que Margaret Mitchell, la autora, había escrito la novela pensando en Clark Gable. Lo que es una memez, porque la novela la escribió en el año 26, y Clark Gable en el año 26, era un sabal que estaba ejecutando en teatros de provincia americana. Pero ya, todo contribuía a crear la manifestación y el bolsa americana. El mayor, el mayor, el mayor mormo, fue la elección de la protagonista, eh, en la maquinaria de Sending, eh, y la circular que habían probado a 1.600 actrices, que las metían, pero sí probaron a 60. Y entonces, eh, hubo incluso una votación entre el público norteamericano para ver qué tenía que ser el escándalo de O'Hara. Y la votación de O'Hara, dio primero a Bette Davis, con 41%, después era Cácer y Gable, y después no se creía. El productor, pero Sending, tenía sus ideas, él quería, eh, eh, poner a otras actrices que no fueron esas, pero en el momento en que la briga se estaba ya rodando, y aún no tenía una actriz, esto es un hecho curioso, la briga, quizá de más éxito de la historia, es porque el Titanic, cuando se empezó a rodar, se entró en la actriz. En lo que estaban rodando la escena de la, de la entrada de las tropas del norte en Atlanta, y de la quema de, de la ciudad, el quema en la diferenciación entre otros, en el temorado de, de King Kong, en ese momento, estaba, al ser el invierno, como, eh, Víctor Fremi dirigía la película, y entró su hermano con, eh, con, eh, William Lick, y le dijo, aquí tienes tu cara de O'Hara, y por la expresión que le diera, porque estaba detrás del fuego, la cara que tenía, lo que fuera, ya no probó a nadie más, y, eh, puso a William Lick en la película, que conseguiría un Oscar como actriz, cosa que a través de uno lo consiguió, en, eh, y la película también, con el estudio, con cierto, con esto, el Oscar se, eh, se reivindicó, se reivindicó, se reivindicó, se reivindicó, se reivindicó. ¿Cómo se vota en el Oscar? Eh, todas las categorías votan en su categoría, es decir, los actores escogen a los mejores actores, a los que creen que son los mejores actores, los, eh, directores escogen a los mejores directores, los milionistas escogen a los milionistas, etcétera. Es decir, que para la nominación son los gremios los que escogen a los candidatos. Luego, para el premio, todos votan dos. Es decir, así como al principio todos votan solo la mejor película, todos, y votan a los mejores en su categoría, votan para nominarlos, sin embargo, en el momento final, cuando se ha dado el premio, todos votan a todos, y votan, en teoría, las mil personas que acabo de decir. Y, eh, ¿quiénes son los miembros? Los que he dicho, pero claro, no son todos, no están todos los que son, porque eh, el número de actores de Estados Unidos tiene aproximadamente 140.000 y solo hay 1.300 y pico. Los que son miembros de la academia son las personas que son presentadas, por ejemplo los actores, son las personas que son presentadas por otros dos actores, que tienen, que aceptan ser miembros, por supuesto, y que tienen, que han hecho tres películas, no como extras, sino como actores, por título de crédito, y, eh, una de ellas en los últimos cinco años. Por otra parte, también son miembros de premio de derecho, si aceptan serlo, todos los que han sido nominados. Por eso, en España, tenemos varios que han sido nominados o premiados, son miembros de premio de derecho. La academia que trae significa que tiene la academia al votar. La academia, en primer lugar, es bastante conservadora, y esto merece a que los miembros de la academia son elegidos por vida. Entonces, eh, claro, hay muchísima gente que tiene 70, 75 años y es miembro de la academia, porque son elegidos por vida. Esto hace que se diga con frecuencia que los miembros de la academia son una generación mayor que las personas a las que premian. Y casi dos generaciones mayores que la gente que va masivamente al fin ahora en Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos, las películas de más éxito son las que acuden los jóvenes. Pero, de luego, el hecho serio es que los miembros de la academia, las personas que cumplen los premios, son casi, casi una generación mayor que los premios. La segunda característica es que la academia es un tanto machista por el simple hecho de que hay muchos más hombres que mujeres en la academia. Es decir, en el ritmo de actores, en que podríamos decir que están igualados los hombres con las mujeres, en las demás categorías hay claramente más hombres en la maquinaria cinematográfica de Poli. Esto es sobre todo patente en directores, en que de los cuatrocientos y pico, o trescientos y pico, solo hay una vintena de mujeres y otros más hombres. La tercera característica característica es que hay un claro predominio en la balanza, hay un claro predominio de los actores, actores y actrices, de los que interpretan. Y esto hace, esto influye en las votaciones. Las películas que tienen una interrelación sobresaliente masculina o femenina, aparte de nominar a esa persona que ha tenido una interrelación sobresaliente, también la película con frecuencia es nominada, aunque la película no tenga una normalidad. Porque el voto de los mil trescientos quince actores influye decisivamente en los conceptos. Y por último, la academia, ideológicamente, podemos decir, aunque sea conservadora, se puede decir que las películas que son nominadas y las que tienen premio son aquellas en que están más o menos de acuerdo con el mensaje o con la ideología que prevalece en ese momento en Estados Unidos. Pero esto no quiere decir que, aunque sean mayores, no quiere decir, como se piensa desde aquí en España, que esa ideología ha de ser claramente carca o conservadora. No, la ideología es realmente eso. En ese momento en la que prima, por ejemplo, en la academia, ha premiado consecuencias hace muchísimo tiempo, ha premiado, se distingue, consecuencias por, aunque sea una o dos películas que premia, por ir en la avanzadilla de lo que imprena el aumento. Por ejemplo, la academia ya premió en los cuarenta películas contra el racismo, por ejemplo, la película con el antishemitismo, que ya quiso, creo que y pez, en el título, por acuerdo. La verdadera de la visita, ¿verdad? La verdadera de la visita, correcto. Bien. Ha premiado películas contra el racismo, por ejemplo, esta, la película muy buena opinión un pejito de Nike muy gratis ¿no se llama a ti? celebrador de la noche la película con Sidney Poitier y Roderick que fue el primer Oscar conseguido en la categoría principal un actor de color como ustedes recordarán había habido un actor de color que había tenido un Oscar en el periodo se llevó como actriz secundaria que luego tuvo que sufrir la humillación después de tener el Oscar de ir al Estado del Sur y no poderse montar en la autobus en el mozito de los blancos las cosas ocurrían en Estados Unidos pero el primer Oscar principal como actor principal de un actor negro fue Sidney Poitier en esa película por eso cuando D.S. Washington recogió el suyo y cuando cualquier negro recogió un premio inmediatamente cita a Sidney Poitier diciendo que Sidney Poitier rompió una barrera en este país efectivamente no solo de Anor Oscar sino que fue un año de actor más capillero y que inmediatamente de dos otras películas que tuvieran mucho éxito la Divina, la Divina Nacional y sin influencias con esa película aparte de que lo hacía muy bien sociológica e históricamente marcó un hito bien luego la película la academia ha premiado películas que se eligen contra las grandes compañías o contra las multinacionales por ejemplo Eric Broncovich ha hecho películas claramente antibélicas muchas de ellas y últimamente lo apuntó de premiar y nominó a la película porque Mount Mountain era una que trataba el tema de homosexualismo de forma totalmente simpática y y benévola y esta 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 paradoja de la academia que es conservadora pero premia a a a a algo que saldría de las pautas de comportamiento de una sociedad muy tradicional ubica que a mí es conservadora se refleja igualmente y de forma muy profusa en los premios que se conceden a las actrices a las actrices principales las actrices las categorías o las profesiones más premiadas en los Oscars de mujeres son primero actrices y segundo productivas es decir no son monjas ni amas de casa super rectas y super convencionales y super cargas la profesión más premiada es la de actrices en primer lugar como digo influye lo que decía antes que hay muchos actores en los votantes y la segunda categoría es la de prostituta de prostituta hay muchísimas premiadas desde el tiempo inmemorial recordar ustedes James Fontaine Club recordar ambaster en el frío de la Ravaja que torna a reír en la izquierda de la eternidad y mira a su vino en poderosa flotita esta que vemos aquí Elizabeth Taylor en un premio muy discutido obtuvo el premio por marcada por él por la vida por la vida marcada por la vida el que se llamaba Butterfly 8 mariposa 8 pero en español se llamaba marcada por la vida bien este es el actor un premio muy discutido Lawrence Harvey Lawrence Harvey y Liz Taylor haciendo de Colbert de prostituta un premio como digo muy discutido no sería sin más ley que creo que ahora que se disputaba ese año ella perdía el precio frente a una trastectomía porque estaban de hacer una operación a Liz Taylor pero en todo caso consiguió el Oscar por la película es como digo encararando a una prostituta hay muchísimos ejemplos más Jovan Flit en la leche de Edén Shirley Jones en el mercantil Dorothy Malone de Minus Maniaca en Escrito en el Viento es decir que la academia no solo ha vacilado sino que ha premiado constantemente a prostitutas con el premio a la mejor actriz o a la mejor actriz secundaria en el hombre ocurre lo contrario en el hombre en la academia se ha imprimido normalmente por premiar estoy generalizando por supuesto por premiar a personas que representaban el mantenimiento del hombre bien fuese un soldado como Gary Cooper el sargento York bien fuese un sheriff bien fuese un juez bien fuese un fiscal o más y menos ser el venceroso del tío pero en las mujeres repito la academia no ha sido la acusación bien ahora digo algo sobre los dos géneros más importantes numéricamente en los premios que he hecho el primero es el dramático que tiene como he dicho antes cuarenta y tantos por cien denominados y un elevado porcentaje también de agradores esta película las dramáticas en sentido amplio podríamos señalar las características las primeras que muchas de ellas tienen su origen en otros géneros con frecuencia en bestseller de libros o bien que nombran de robo y por ejemplo esta fue nominada el gran día llamado deseo de Tennessee Williams Tennessee Williams es un actor de teatro que tenía le han nominado tres filas de su obra llevada al fin a su nominada otra en la gata sobre el tejado de zinc es una película en la que que le quería destacar sobre todo la interpretación la crítica cinematográfica por Linkael muy conocida decía en una ocasión que le importaba un pepino que la Academia le era el premio para que envía o no se o diera que la interpretación de ellos dos ya valía un Oscar y efectivamente decía que si Ches tuviera ahora pudiera creado su opción y empleados un poco en la obra del personaje de Lance Duart que encarna Vivian García pero la película ha sido si recuerdo muchas películas desde algunas de Baudi Allen hasta otras y muchas obras de teatro en Estados Unidos al gato de hacer una parodia respetuosa de alguna obra de teatro cogen la escena una escena de Pablo Blanco y Vivian García cuando las primeras serían películas destinadas en obras de teatro o best-seller son normalmente películas que reflejan la problemática social del momento y que vienen a surgir estas películas estos dramas vienen a surgir con fuerza con pujanza en ciclos que duran entre tres y cinco años podríamos hacer una sumera división de este género en primer lugar podríamos poner películas que tratan de temas domésticos o privados es decir la familia la pareja el amor la segunda su división sería la esfera pública en un sentido amplio de inscripción de una otra profesión de lugar de trabajo y en tercer lugar temas con mayor contenido político la discriminación de la corrupción de la violencia de la pobreza etc. la mayor parte de las nominaciones de esta la mayor parte de las nominaciones que se ha hecho para mujeres cae en esta categoría es decir muchísimas de las mujeres que han sido nominadas o premiadas están en las películas que podemos considerar dramáticas repito en sentido amplio no quiere decir que la película termine trágicamente tenemos este ejemplo de una que se llama películas de mujer Eva el desnudo es una película que tuvo una serie de enormes de nominaciones a que luego menos premios la película se fue premiada también fue premiado el actor secundario pero sin embargo las dos que aparecen ahí principales actrices en la de izquierda Anne Buster y la del izquierdo Betty Davis interpretado el personaje de Marco Chan sin embargo quizá por presentarse las dos por ser la de izquierda la presentaron las dos como candidatas a la mejor actriz y una a Nueva y se llevó el premio la actriz de otra película aunque esta película es una película de mi opinión también excelente sobre este aspecto acabo de mencionar de que las películas que las mujeres que han sido premiadas han sido películas de esta categoría más que comedias o más que puestas con más que películas de guerra hay un trabajo interesante y es que hay una una relación muy tenue hay una acción escasa entre lo que ha sido la mejor película del año y el premio de la mejor actriz cuando se coge una mujer con mejor actriz del año normalmente la película en la que aparece con frecuencia no es la película peleada mientras que con los hombres con frecuencia ocurre lo contrario de este reno podemos citar muchas desde el que ver de la piballe que es la película que desplazó a ciudadano Kane en el año 41 ganó 5 óscares es una película que estábamos en la segunda de la mundial y era una película que representaba la unidad de la familia este mensaje de la unidad pues era un mensaje interesante para la época de Estados Unidos que estaba a punto de estar en la guerra otra película interesante modesta en este sentido sería la película Martin que constituiría el Oscar la mejor película y la interacción masculina de Daniel Pogini y podemos estar muchos más en el Kramer contra Kramer etc. y en el segundo grupo en el grupo que sería también podríamos citar Rayman pero en el segundo grupo en el grupo que refleja una social transformación que refleja la problemática determinadas profesiones determinadas de la vida en determinadas ciudades americanas debemos citar los mejores años de nuestra vida que no ha tenido el año 46 que recibió un número con señores de Oscar y que trataba de la asociación de Estados Unidos después de la segunda guerra mundial como los soldados volvían a casa y se encontraban una sociedad que había cambiado drásticamente que las pautas de comportamiento eran totalmente distintas a las anteriores que aquí en esta película es el Kramer que consiguió Oscar por cierto vuelve a su casa y encuentra su familia totalmente transformada y también podríamos incluir en esta categoría la película que vamos a ver aquí la película de Cine Man que es de aquí en la eternidad yo creo que la foto aunque es el momento anterior o posterior al beso que se da en la playa que se utiliza muchos besos más largos de la historia de Cine no es la verdad creo que la foto en realidad es una foto de estudio para promocionar la película la palabra que tenía un recarto muy amplio que consiguió seis y yo que recuerdo y que aunque no una película que ocurría en buena medida en un cuartel en un cuartel en Pearl Harbor en el momento en que en el día en el día en las fechas en que Estados Unidos vino en la segunda guerra mundial cuando Pearl Harbor es bombardeado por los japoneses sin embargo la película no trataba en realidad el tema de la guerra las escenas médicas duran tres o cuatro minutos el momento de bombardeo sino que tratan de lo que es la vida de los militares tratan de la distonía o el choque entre una autoridad institucional rígida severa y el individualismo del personaje interpretado por Monty Cliff y un personaje que se llega a rocear en la película porque antes había matado a uno y se llega a rocear a pesar de que su capitán se ordena y le hace la vida imposible con la que hay rocear es decir hay ahí más que un reflejo de la vida del ejército un reflejo de lo que es la lucha entre el poder establecido tiránico en cierto sentido despótico y el individualismo esta película curiosamente le dio un Oscar a una película por otra parte muy sensual en la escena interpretada por estos dos es reina que es la adúltera y el hombre que es el sargencio que trabajaba desde el marido y luego en la película consiguió un Oscar como prostituta Donna Reed una actriz que toda su vida ha hecho películas de ama de casa de una ama de casa americana y una consiguió de Oscar por prostituta y en la película se resucitó a Francisiana Francisiana estaba medio acabado como actor no es muy bastante y esta película se resucitó y quiero recordar que obtuvo un Oscar pues está acabando el tiempo que es uno bueno terminamos entre las películas históricas previamente dichas ya he dicho que las dos categorías están muy bien representadas las video películas son 24 tienen el 32 muy bien he citado varias son películas que tratan de fotografías de personajes con frecuencia personajes históricos y totalmente recomendables en otro lado no siempre pero personajes que han existido y han sido permanentes en los años 30 en primer lugar y después fundamentalmente en los años 80 y en los años 90 en los años 80 hay una playa de películas de biopelículas de biografía llevadas al cine recuerden ustedes que de 10 óscares de los años 80 en los años 90 5 se grabaron películas de esta clase uno de ellos es Carlos de Fuego otra es Gandhi otra Amadeo otra es Memoria de África y otra el último imperador y en el año 80 en completo entre los nominados estaban basados también en el personaje electrónico Toro Sorvaje El Hombre Elefante y otra que nosotros se llama en español que era el que se llamaba la hija del minero del cabrón es una verdadera una cantante que se hizo el cabrón de la época y estaba encontrada por esta chica que creo la de Roscar y la actriz de sin malicia me acordaréis antes de ella bien y en los 90 podemos citar varias de la hija de Silver Red Hart la de Red Dixon una película que de Roscar que tuvo de muy poco de 50 guía y por último Titanic por lo contrario que de Roscar y tuvo enorme de 50 guía 600 millones de dólares que se reconoce y por último y por último dedicamos a la carrera a hablar de las películas y cuentas propias de dichas que son las que podemos llamar épicas que podemos llamar épicas estas películas han sido muy fuertes en los años 30 y los 50 y los 60 y los 50 que se volvieron a poner de moda como varias fue debido a que llegó la televisión llegó la televisión ya de forma generalizada a todos los hogares norteamericanos y los productores de Hollywood pensaron que tenían que luchar contra la televisión haciendo un producto que la televisión no podía hacer de un producto espectacular es decir unas películas históricas muy cuidadas lujosas cuidadas en detalle ocurren con las películas de Antonio que son películas que intervienen mucha gente tienen un vestuario muy cuidado se hacen escleros naturales importantes y no se escatiman ni detalles ni detalles ni detalles en el vestuario ni detalles en la ambientación ni detalles en la decoración ni detalles en el movimiento de masa y esto en los 50 pensaron que la propiedad y luego se hacen otras ocasiones que la que ahora nos pensemos y cuando tenemos que viste al poco también que lo mismo ese despliegue de medios hecho con rigor y detalle y con cariño histórico y con sinceridad no la he visto prácticamente terminada bien podríamos preguntarnos si estas películas históricas las históricas previamente dichas que arrancamos por ejemplo con el Oscar del año 35 de Montin en el Bounty lo que entonces se llevó Handel Perú Lore de Arabia y terminando Un hombre para la eternidad La lista de Sinderer las que vencen a Titanic El gladiador etcétera estas películas si han tenido éxito en la caquilla o no han tenido esa caquilla yo diría que han sido bastante de ellas muy tan bien por ejemplo entre el año 47 y el 90 la primera película la película más caquillera en 10 años ha sido una película histórica Sansón y la Lina Víctor Mitchell y Katie Lamar fue la película más histórica de su año la más caquilla de su año la túnica cerrada fue la más caquilla de su año los 10 mandamientos fue la más caquilla de su año y las que vamos a ver también y termino con esto esta es Lore de Arabia que ustedes recordarán la historia de Almería está rodada en Almería y fue una película que lanzó a Peter O'Toole la fuera cara de Peter O'Toole estaba hecha por David Lynn que era un maestro del cine histórico tiene dos óscars por películas históricas y una película muy bien hecha que reflejaba primero el personaje contradictorio de Lore de Arabia y segundo reflejaba una época histórica significada de la lucha de los árabes impulsados por Gran Bretaña a través de de López contra el Imperio Turco que estaba magníficamente ambientada y muy entratada esa película que le gusta a la Academia Premial y otra otro óscar del mismo director es esta el cuento sobre Uruguay el cuento sobre Uruguay fue una película también histórica va a ser un hecho de la Segunda Guerra Mundial que cortó tres ferras porque se rodó en Zilán y utilizando una nota de Zilán elefantes de Zilán trabajadores de Zilán el cuento sobre Uruguay me quiero recordar que costó tres millones de dólares y fue una película más cantidad de daño esta película también lanzó a la fama a Alequines Alequines era un actor muy conocido pues para el cuento especializado y para cierto público europeo pero era un actor conocido para las masas y con esta película se lanzó David Lieber es una película es la mía de las que se mora en la academia porque no solo tenía una interpretación muy alta de la película que fue de Oedar por cierto también estaba Miguel William Holmes un militar cívico norteamericano firma de la película estaba hecha con mucho primor se rodó en interiores como digo la escena del puente por cierto no es falso el puente existía y lo hicieron construir para la película y el tren que cae también fue un tren que compró la productora que la película en realidad fue distribuida por Estados Unidos por una puta británica compró la productora y el tren fue echado abajo por el momento de la escena final la postura sin la escena final o sea que la película a pesar de que costó poco dinero lo peor se me dice aquí 3 millones y pico de dólares es una película muy fina y luego tenemos pasamos luego tenemos la que sería la película por autonomasia y la película épica por autonomasia de la historia esta película en Perú tampoco fue rodada en Estados Unidos fue rodada en Roma en Chinecita costó enorme tiempo y dinero hacerla costó 15 millones de dólares rodarla pero fueron 11 millones la producción y 4 millones de dólares la producción que fue una promoción espectacular en el año 59 de la película en el año 58 una promoción espectacular para la época en que se hizo y se emplearon como 6 meses de rodarla y esa escena en la que yo también ustedes la famosa escena de la carrera de los de las dos cuadrigas y esa escena costó dos meses por darla costó un millón de dólares por darla y curiosamente fue hecha prácticamente sin extras tanto chato gestón como Stephen Boy no utilizaron estas excepto en dos preves secuencias en que uno de ellos ha de saltar por el aire pero todas las escenas en las que van corriendo un contra los toallados en palos en una escena que la brinca duró 11 minutos una secuencia muy larga porque de verdad la escena fue rodada por ello el chato gestón al parecer que un tipo lucidoso lo llevaba con mucha mucha resignación y que salía iroso mientras que Stephen Boy un irlandés Stephen Boy sin embargo acaba siempre con las manos sangrándole etc pero la escena curiosamente no no fue rodada sin extras esta primera como digo rodó que costó 15 millones e incluso en el pleno año 36 tuvo 5 años de recuperación 6 meses y medio de rodaje se utilizaron 50.000 extras hicieron 100.000 trajes hicieron bravos extras y hubo 306 la película el barrio en los oscars entre entre tuvo 11 nominaciones y consiguió 10 óscares que os recordar y fue ampliamente recompensada por la taquilla alta felicidad por el gran William Cuellar otra película en este sentido que fue lo contrario fue muy espectacular pero la taquilla fue una catástrofe aunque fue también muy taquilla en ese año pero muy una catástrofe en relación a la época contada no tengo cintina pero es Cleopatra la que rodaron William Cuellar y William Cuellar esta película tuvo una enorme expectación porque el momento que la estaba grabando fue cuando el afer de Richard Burton los dos estaban casados entonces la película la película narraban que cuando estaba a mí nace nada estaba pensando que el director tenía literalmente que gritar tres veces corte corte porque los dos autores no tenían contact tenían que seguir siendo salvo entonces esta película ya despertó un enorme morbo le empezaron a rodar en Londres se habían gastado 5 millones de dólares para la época que fue una barbaridad y no tienen una escena que presentar se tragaron a Roma porque en Londres hacía mal tiempo si no gastando dinero y por fin no tuvieron que tener albería la película costó 44 millones de dólares arruinó la 20 centilofós a veces que la mató esa película mató a la 20 centilofós y luego se va a en Taquilla aunque fue en Taquilla la primera o segunda del año solo sacó 26 solo que solo por tanto el loco te la traigo y termino con una que sería el resumen de todas las que he mostrado en Historia y Drama que es el Padrino el Padrino estaría en los dos géneros que han llegado que son los más queridos por la academia el género dramático y el género histórico es una tragedia que se me apura el nuevo tiempo sino un tipo histórica entonces esta película la tiene que se ha encontrado la maestra para muchos la citan como antes de Cigano que hay pero la saco porque es un compendio de los dos géneros que he dicho y también por las circunstancias curiosas que rodearon su rodaje el Padrino fue una película que en un momento nadie quería rodar 12 directores la rechazaron antes de que Cópola la quisiera hacer Cópola tenía también dudas sobre si hacerla al final aceptó intervino en el guión aunque el guión era del autor del libro el autor del libro de Mario Pulso que cuando hizo el primer diseño de lo que podía ser la película ya le compraron la productora le compró los derechos y luego le daría una cantidad determinada por terminar de personas secretarias para que lo llegara y no le explicaba el libro le daría 10 millones de escolares pero en un momento era responder a la máxima que dice todo el mundo en Hollywood y es que en Hollywood tú un momento dices el otro día asistió un almuerzo con otros seis cónsules con el presidente de la academia y lo primero que dijo el autor fue a hablar y quiso explicar un poco lo del mundo de Hollywood dijo en Hollywood nadie sabe nada es decir nadie sabe lo que va a tener éxito o lo que no va a tener éxito se hacen unos planes con un actor muy estudiado un casting muy bueno un director tal un violista que ha tenido dos éxitos enormes y sin embargo la película pincha y luego hay otras que es una película que la va a ocurrir y tiene un éxito de personalidad económico y artístico como la película fue la más tequila del año efectivamente y tuvo el Oscar por supuesto pero el Oscar malnombrando la última paradoja y termino es que malnombrando en un primer momento no estaba pensado para la película había dudas si sería capaz de hacer el papel o si querría hacerlo el personaje de Don tiene 60 y tantos años y malnombrando tenía 40 y tantos que empezó la película y tuvo que hacer una prueba malnombrando a pesar de que era un actor ya súper conocido y súper orgulloso pues sabemos cuando le dieron el Oscar no quisieron recogerlo porque toda la India que ya en una de la línea con un alcovidiante cuando le dieron que se estuvo hasta hace una prueba y cuando le hicimos la prueba el control se empleaba que fuera el actor alguno de los productores no lo reconocieron claramente cuando la película dijo bueno ¿qué producto es? este es bueno todo otro lo había reconocido pero otro de los productores dijo pero ¿quién era? se lo fue el Brando entonces pues el propio Brando ya se ha tenido el trabajo el propio Brando cuando la película se estrenó la primera yo lo he dado de la primera y tuvo el éxito que tuvo y a la que llegan para decir no han logrado maestra y tal en ese momento un Brando dijo pero ¿por qué arma tanto el follón? esto se inventa en una película más de gárceles o sea que el propio Brando uno de los grandes de Santone de Victoria del Cine no se percató al principio de la obra maestra que había hecho muchas gracias bueno pedimos unos minutos como 5 o 10 minutos más si quieren hacer una película en los dos de los años creo que hay algo que se entiendes sobre su paciente la entorno que no va a decir la entorno de la historia circula el bulo ahora últimamente que la película esta recién es llamada de Disney Pixar Wall-E que es una película de animación circula el bulo que puede ser la primera película galorada con el Oscar la mejor película del año que viene ¿qué opina usted de esto? yo la he visto pero efectivamente he leído el paráyati que ya hay rumor y si el rumor la productora se encargará de entenderlo con habilidad constructivamente las campañas de promoción se llevaron un porcentaje del costo de una película enorme hay rumores de efectivamente la solución de la especie en un baráyati y en el otro que podría ser la primera película premiada pero yo la he visto todavía es decir que los ángeles ya se hicieron antes no había tenido quizá en la ley del silencio en la ley del silencio en un trapía de avaleseo actuaciones actuaciones mucho mejores no perdone quizá no le dieron el premio porque había trabajado a las órdenes de caza ni estaba un poco proscrito no bueno Brando ha tenido quiero recordar un Oscar como secundario y uno o dos como principal no sé en la ley del silencio no en total pero la ley se hizo tu voz la ley se hizo la ley se hizo tu voz la película no pero el tuvo la ley no yo no yo creo que no porque Kazán es un personaje maldito en Hollywood pero preñado Kazán Kazán fue un soplor Kazán en el momento determinado así como hubo gente como Gary Cooper Gary Cooper protegió a mucha gente y dio la cara que no solo ante el peligro el guion está hecho por un tipo que estaba proscrito y Gary Cooper se empeñó en que lo hiciera luego cuando lo quisieron condenar Gary Cooper lo defendió y por ejemplo el puente de Sonorio Cuay el tipo que aparece como premiado en el guion no era él el Señor de Sonorio Cuay le dieron el premio del guion a un tío que se llamaba Piedrú pero no existía el guion era de Carl Forman y otro que se llama Michael y que estaban proscritos por el macacismo por lo tanto Kazán colaboró en la denuncia o al menos él se aguino a tomar aquel juramento que no había colaborado nunca con el Partido Comunista que era una cosa humillante pero sin embargo ha sido premiado por lo tanto yo no creo que la mala fama de Kazán le afectara a la madre y varios premios de Kazán han sido premiados de ellos o actores que se llamaba Deseo premiaron a Miguel Rija cuando ponía la premia de Orlando no es que ese año se lo llevó probablemente no sería justo esperar a otro pero se lo llevó otro que era un premio a veces un poco sorprendente no tiene tiempo de pasar pero al peligro del oeste por ejemplo Raíces Profundas no fue premiada y solo ante el peligro le dieron el premio a Gary Cooper que no se dieron a él y el año solo ante el peligro se llevó el Oscar el mayor espectáculo del mundo con la película mucho peor chau 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 chau